a mí se me acelera el organismo porque es una niña hiperactiva que no puede estar tranquila y su papá don deuteronomio por aquí tú sabes que venimos siempre como siempre son llamados así un llamado si siempre ustedes tienen esos llamados pero miren a propósito que recientemente celebramos el día de las madres y que sabemos que la niña lamentablemente sólo se está creando con usted su madre está de viaje que usted hizo para que ella se sintiera bien ese día antes de tu repos pero vemos acá acuérdate acuérdate que nosotros no hemos comido entonces la comida de nosotros tenemos bolsillos de hochi hochi tú sabes que con melissa no tenemos ni una botellita de agua entonces la comida de nosotros la esperanza la esperanza de hochi hochi no sabemos entonces el día de las madres don deuteronomio para que esa niña se me sintiera bien yo me imagino que usted realiza alguna actividad correcto por eso él hace muchas cosas extrañas de madre pero no la puedo decir que tú conoces tú conoces el restaurante pepperoni me llevó a los chimis que están al frente yo pensaba tú no fuiste pero no había que entrar porque el bajo a la gota llegaba a los chimis yo la llevé ahí lo que pasa es que tú sabes si tú compras un chimis en el frente a pepperoni mira ella envolvió el hot dog que yo le compré ya lo envolvió en el bajo a camarones del vesubio y esa salchicha no le supo a ella salame en ningún momento yo le abuelo no pero claro qué me tope sabe con qué me tope la esperanza con qué te topaste canaga me tope con un vídeo de lo tuyo de lo viejo ay qué lindo en cuentos y cantos ay qué bien esa niña te quiere muchísimo pero primera vez que me demuestra cariño porque siempre me sale pero mira qué bueno el cuento y canto fue un programa en el cual yo comencé en la televisión siendo muy jovencito y hacíamos chiste y cuentas y cosas ahí en grupo eso era chiste y chiste sí 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 eso era con joshisanto con joshisanto wow qué niño tan inteligente Dios la bendiga y boruga y boruga y boruga wow y Anthony Ríos joshisanto tiraba tres y este le tiraba diez chistes no me espera espérate 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 no déjame al lado no pero espérate tú le acabas de mira oye tú le acabas de dar un agarrotazo a la esperanza ahora mismo si Geraldino te ve te mete presa porque tú estás matando los animales no 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 tú acabas de matar a la esperanza ahora mismo pero como que de diez chistes no te gustaron los chistes que viste en el video pero como tú vas a hacer diez chistes y toditos son malos ninguno sirve no se lo permite porque esa muchachita es que tú no lo entendiste hay chistes que hay que subtitularlo abajo Manolay saca ah no no es eso sí pero a propósito quiero hacer un llamado a ustedes siempre están haciendo llamadas quiero hacer un llamado pero así no me gusta quiero el micrófono no 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 pero pero usted tiene humo pero que no me gusta por favor estamos al aire mija ahí en la 30 de marzo vende micrófono yo algún día te compraré uno pero en donde en la 30 de marzo vende micrófono yo algún día te compro uno ahí venden guitarra y micrófono pero yo no creo yo creo que es más fácil hoy que Oriana no está aquí que usted tome el micrófono de Oriana no si Oriana no está aquí el micrófono tampoco ella duerme la última vez que intentamos con Oriana yo tuve que enyes a la niña que intentó quitar el micrófono yo no sabía que el micrófono de Oriana estaba agamarrado con Tyra de los dos niños de lo veo mira que la pila no se la están poniendo al micrófono se están metiendo Oriana es lo mismo respeteme mi compañera o yo si claro que si respetemela pero mira ahora que te veo bien de cerca Hochi si díme si Hochi Hochi es como un hombre alto así ay si como grande si un hombre fuerte como fuerte ¿verdad? si si porque es que los hombres así son como manganzones oigan 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 no podemos permitir no 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 en serio espérate ella no puede venir aquí a eso mira niña si oye si el plato si el plato del día si el plato del día que Hochi Hochi Nevada tenía arroz, bichuela y carne ya tú le has tumbado la carne y la bichuela ya el arroz tú lo estás dejando vacío que no puede ser vamos a caer en gracia porque la esperanza de nosotros es Hochi Hochi acuérdate que nosotros no comemos desde el primer boletín de la elección hoy te encuentras si hace mucho no comemos si 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 sabes no tu sabes que Hochi Hochi pero ella te quiere mucho ya te la da por suerte que me quiere por suerte ella te la da ahí en messenger yo no he dicho eso en messenger pero tu viste a Melissa di que subiendo foto en bikini ah pues tu me sigues ah claro si ya se sigues tu me sigues cananguita mi papá te sigue ah que lindo gracias si yo yo he conocido el mundo gracias Melissa el destaquea es verdad ay gracias don doctor o no mira y me hace foto a la foto si de bikini mira pero te veo que te tiras una foto muy bonita ese bikini estaba bello gracias una foto en bikini si gracias yo entera tiró mi madre usted vio a mi madre conmigo ahí también por eso yo vi una foto con tu mamá quien tiró esa es verdad es verdad es verdad es verdad tu sabes tu sabes que ese es un misterio aquí que nunca se resuelve aquí nunca sabemos quién es esos son misterios eso eso es mi madre es mi madre la maldita esperanza estaba pataleando pero ya no se mueve tu la mataste porque que yo sepa en la playa no se puede poner trípode porque se la lleva la zona mira muchachita vete para allá como que yo no yo como que no se no me gusta usted me está preguntando que como se llama cual es que usted quiere saber a la muchacha esta si la venezolana si va lady y para que esas anotaciones hay muchas fotos no pero yo realmente tu sabes que estamos bajo una situación difícil como te dije nosotros vinimos a hacer un llamado aquí que lo tu querías decir del hermano tuyo porque si yo hablo tanto de Alejandro nadie me pregunta por Alejandro yo te iba a preguntar porque estoy dejando que usted hable verdad que como siempre usted me menciona ese niño mira yo quiero saber en que esta ese niño el hermano suyo Alejandro si ahora hay un problema con Alejandro cual es el problema mira Alejandro tiene una obsesion una que? una obsesion obsesion eso no importa es una B mira tiene una obsesion si ella lo sabe pero no se aplica es inteligente la niña maldita pero en la vida real hay mucha gente asi eh que lo sabe pero no lo aplica si mira Alejandro ahora tenemos un problema con el porque el quiere ser lo que es Miguel Alcántara aquí osea que Alejandro ahora es director de grupo de medios telemicro que el quiere ser que el quiere ser el director para que pero pero lo de el es rapido como asi? si el nada mas quiere quitar un programa y se va no no espere no no espere no no espere no espere no espere no espere no espere no espere el no ha ido a su casa y le botó el peine ya lo sabe y el siempre tenia un peine si aqui atras siempre tenia un si espere villalobos siempre vivia arracandose una mala parte villalobos siempre vivia arracandose la cosa yo no miraba para alla mira cananga ellos si los nervios los nervios a villalobos le dieron por racaso cananga pero sera que a Alejandro pero dios mio 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 melissa no cae mal a mi a la niña no estaba muy conforme melissa no cae mal a nosotros tu deberia presentar solo aqui si tu tienes la capacidad si es verdad ademas ven a ver no ve a no ella tiene su deos que paso lo deos mio que paso no 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 que paso melissa como que que paso con que a ella le podaron los deos mira jose tu sabes que tu no caes bien a nosotros de verdad si nosotros realmente no 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 pero eso es la niña pero necesitamos ver si tu puedes ayudarme yo necesito que tu me des algo pa comer si tu eres un hombre bueno tu eres casi cristiano un hombre bueno algo pa comer algo pa comer algo pa comer si 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 no lo hagas por mia o por la niña mira yo lo voy a hacer si lo voy a hacer al aire para que la gente se motive también a ayudar al otro si si realmente hoy me puse muy bravo con la niña no 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 borro borrón y cuenta nueva son un desliz son un desliz son un desliz como usted necesita algo para comer yo lo voy a ayudar por favor jose gracias gracias si si viste niña viste niña con todo gusto del mundo que dios esta con nosotros ahí hay algo pa comer mira una cuchara jose eso es pa comer esta bien niña yo me como yo yo tu te comes la parte de arriba y yo me trago el palo no 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 Gracias por ver el video